La Traudectus magnas, conocida como la viuda negra. La viuda negra del sur es una especie de araña araneomorfa de la familia Terididae. También se conoce como araña del trigo, araña capulina y viuda negra. La hembra puede llegar a medir hasta unos 50 milímetros con las patas extendidas. Es de color negro carbón brillante y posee una mancha de color rojo en forma de reloj de arena en la cara inferior del abdomen. El macho mide 12 milímetros y pesa 30 veces menos. Las patas son grandes y cada empalpe es marrón anaranjado en el medio y negro en los extremos. En los lados del abdomen hay cuatro pares de rayas rojas y blancas. La combinación de los colores rojos y negros se interpreta como una coloración de advertencia. Las crías jóvenes son anaranjadas, marrones y blancas. Adquieren su color negro con la edad o con cada muda. Se encuentra principalmente en el este de Estados Unidos, en México y en Venezuela. Su hábitat es terrestre. Suele vivir cerca de la tierra y en puntos abrigados y oscuros. Sin embargo, también prepara sus cuevas sobre plantas. La tela de la viuda se puede encontrar en hendiduras debajo de piedras, en plantas, en grietas o agujeros. Las viudas negras no son agresivas y no tienen el instinto de morder. Son tímidas, sedentarias, solitarias, caníbales y nocturnas. La única vida social que muestran es el aparearse. Reciben el nombre popular de viuda negra debido a que generalmente la hembra se come al macho después del apareamiento. Aunque a veces el macho escapa y logra aparearse de nuevo. Pero generalmente el macho se queda en la tela de la hembra para servirle de alimento y asegurar una buena puesta. Durante las horas de la luz, esta araña pasa su tiempo en su túnel de seda, que es la base de la trampa. La viuda cuelga al revés en su tela. Su marca roja es una señal de peligro visible. Esta araña cae de su tela con la vibración más leve y finge que está muerta. La viuda negra es generalmente torpe cuando no está en contacto directo con su tela. Esta última es irregular y gruesa. Y en ella se pueden reconocer tres niveles estructurales. Un complejo de hilos de soporte, una zona central de hilos de rosca y una zona más abajo de la trampa. La viuda negra también no es muy activa en los meses de otoño y su tela se extiende por todas partes. La mayoría de estas arañas vive solo un año. Son exclusivamente insectívoras y antagónicas. Entre ellas, eso quiere decir que se alimentan únicamente de insectos. Se alimentan habitualmente, sin embargo, también se alimentan de chinches, de madera y otros arácnidos. Normalmente, la viuda negra caza a sus presas con su tela. Estas caen y se enredan. Aprovecha esto para realizar un acercamiento. Suelta su hilo para enredar a sus víctimas ayudándose con sus patas traseras. Cuando están sujetas, la araña se acerca y le deseste un pequeño mordisco inyectándole una dosis de su veneno. Una vez muerta la presa, la viuda se acerca y va inyectando sus jugos gástricos, haciendo que se disuelva para poder absorberla. El proceso entero de la digestión ocurre fuera del cuerpo de la araña. Su veneno es neurotóxico, lo que significa que bloquea la transición de impulsos nerviosos, paralizando el sistema nervioso central y produciendo dolores musculares intensos. Si la viuda negra es presionada contra la piel humana, reacciona naturalmente mordiéndola para su defensa. Los efectos más comunes de la mordedura comprenden dolor abdominal, espasmos musculares, abdominales e hipertensión. Aunque el veneno de esta araña es peligroso, raramente llega a ser letal. Si es correcta y puntualmente trata de... Trata... La víctima se recupera totalmente. La mordedura de una viuda negra es distinguida por una herida doble. Los niños y los adultos que no están en buenas condiciones físicas sufren más la mordedura, pudiendo tener en estos casos consecuencias mortales. Su importancia de forma biológica es que ayuda a regular las plagas que se encuentran en las plantas que pueden afectar a los cultivos, siendo un control biológico, ya que su principal presa son los insectos.